Yo, yo, si, para todos aquellos que están en el reggaetón, si, rap adicción Llego una vez más, este puto desquiciado, yo soy ese loco que te dejará aplastado Como un insecto, suena espectral, le dicen base beat, yo le digo instrumental Que sigan murmurando esos reggaetoneros, a mi me vale verga lo que hago es verdadero Le saco el dedo medio y me pongo a freestylear, mientras ellos entornados se ponen a perrear Váyanse a la verga, pinches putos farsantes, ninguno de tu clica se pondría jamás los guantes Para ellos, mira, nosotros somos unos gigantes, se dicen ser MCs y se visten elegantes Con todas esas fachas, parecen prostitutas, no necesito lentes, ni cadenas, ni cachuchas Parados en el bosque, todos como unas chuchas, pero el que por moda viene, mira, por moda se va Y en menos de un año, mira, todo se acaba, antes quería rapear Ahora vas por la calle, imitando a Don Omar, te voy a desenmascarar No voy a decir tu nombre, pero te va a calar Antes tenías crew, ahora eres un toyaco, esto va dedicado para todos los bellacos A mi me vale verga que me pase lo que alare, yo moriría con gusto por mi clica y por los cajes Te invito a un dojín, me dimos unas bases y le doy bien alucin No mames culero, mejor quiero ir a perrear Lárgate a la mierda, tú no sabes expresar En esto de la calle tienes que tener malicia Y no ser una putita y venderte por codicia Tú eres muy triste, con todo lo que hablaste no sé ni lo que dijiste Te crees puertorriqueño, con ese blin blinito acento de hondureño Ahora andan diciendo, que el rap y el reggaetón son de una misma cultura Ja, no me hagas reír, el reggaetón solo es basura Somos hip hopers locos hasta nuestra sepultura Ya, hasta nuestra sepultura Sí, cabrón La freestyle lo produce Ya